... Buenas noches a todos ustedes amigos de TVE de Acucio, canal 3. Estamos en la ciudad de Colón presentando precisamente después del 31 de diciembre la presentación de lo que es el preámbulo o la terminación de la Navidad que comienza con la natividad del niño Jesús desde el 24 de diciembre, el día de Nochebuena hasta el 2 de febrero con el día de la Candelaria. Hoy estamos en un pesebre en la casa de un gran amigo de nosotros, Don Orlando Márquez presentando la noche de la natividad y haciendo la paradura del niño con una cantidad de bellos y preciosos niños de esta ciudad que van a cantar algunos villancicos y estamos precisamente en la casa de nuestro gran amigo para poder presentar a ustedes y llevar las impresiones que llevan toda esta motividad de esta Navidad cuando estamos anunciando que ya pasó el año del 2001 y de ahora en adelante venimos a ver antes del 6 de enero del día de los Reyes Magos cómo nació el niño Jesús en el pesebre y aquí lo vemos con los tres Reyes Magos en un pesebre muy espectacular y al niño Jesús lo vemos en su cuna, en su pesebre enfocado de tal manera de que los niños que estemos representando aquí hacen del énfasis para poder proyectar la imagen de nuestro niño Dios o niño querido hasta el próximo 2001 y precisamente aquí vemos a nuestros niños en la ciudad de San Juan de Colón en una escalera muy emotiva al pie del pesebre y quienes representan en nuestra ciudad de Colón los ejemplares más lindos y bellos como son nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos y hoy nos van a interpretar a una canción a algún villancico de esta oportunidad que representa lo que es hoy en día la parradura del niño debemos recordar algo la parradura del niño significa algo muy tradicional después de la colonia española la interpretación de eso viene porque es cuando paramos al niño en su nacimiento en el portal que hemos hecho para él es como una representación de que ya el niño puede caminar después del 31 del 24 de diciembre cuando él puede nacer puede caminar y puede dar sus pasos eso es lo que nos interpreta y los niños cantores de nuestro pueblo nos interpreta unas canciones de ellos para emular y realzar el nacimiento de nuestro niño Jesús con mi burrito sabanero el camino de bebé con mi burrito sabanero el camino de bebé si me ve si me ve si me ve hoy camino de bebé si me ve si me ve hoy camino de bebé tupi 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 tupita apúrate mi burrito que vamos a llegar corre caballito vamos a ver a ver a María y al niño también corre caballito vamos a ver a ver a María y al niño también al niño también dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores San José y la Virgen la Mula y el Güey fueron los que dieron al niño nacer San José y la Virgen la Mula y el Güey fueron los que dieron al niño nacer al niño nacer dicen los pastores ya ha nacido un niño cubierto de flores ya ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermoso presente los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermoso presente la fecha de celebración de la paradura del niño ocasionalmente entre el 24 de diciembre y el 2 de febrero lugares en los estados Táchira, Mérida y Trujillo el motivo celebrar que el niño Jesús simbólicamente ya está en capacidad de andar esta manifestación de carácter ritual se manifiesta mediante una hermosa ceremonia familiar que comienza con la construcción del pesebre en cada hogar pasados los días de diciembre en los que se han festejado el nacimiento de Jesús se celebra la paradura del niño que consiste en poner de pie la imagen del niño Jesús en el pesebre el día de la celebración los concurrentes se agrupan frente al pesebre en la casa de algún devoto donde un grupo de músicos cantantes rezanderos conducen la celebración con antelación los dueños de la casa designan a una hasta cuatro personas ajenas del padrino los padrinos del niño que han inicio a las festividades repartiendo las velas que se llevarán encendidas durante la prosección los cantores dirigen la paradura entonando coplas alusivas a la ceremonia los padrinos se dirigen al pesebre y toman la imagen colocada sobre un pañuelo de seda donde cada uno de ellos toma una punta del pañuelo e inicia la procesión o paseo del niño alrededor de la vivienda por el patio de la misma este ritual se conoce como la senderada del niño y los creyentes participan con el rezo y las coplas alusivas al acto y siguiendo con la continuidad de la paradura del niño una fiesta tradicional que se celebra en los estados andinos hoy tenemos los cuatro padrinos que se han nombrado en la casa de nuestro gran amigo Orlando Márquez para celebrar la paradura del niño en una procesión que vamos a hacer secuencialmente y vamos a hacerla por la calle tradicional de la calle cuatro calle real de este pueblo calle tres dándole la vuelta a la carrera cinco y posteriormente en la calle tres para volver a la misma casa y aquí tenemos los padrinos ¿cómo se sienten ustedes en este momento que se han nombrado los padrinos del niño Jesús para la paradura del niño en el día que va desde el veinticuatro de diciembre hasta el dos de febrero que es en el día de la candelaria usted va a ser uno de los padrinos que va a llevar el niño en la paradura del niño de esta noche ¿cómo se siente usted? ¿cómo me llamo yo? ¿cómo se llama usted? Miguel ¿y cómo se siente usted? va a ser el padrino del niño de esta noche ¿no? va a llevar el niño en una manta que va a mover en blanca para llevarlo en la procesión que vamos a tener en esta ciudad alrededor de esta cuadra de esta casa va a llevar al niño con un cántico de villancico toda la noche ¿cómo se siente usted? ¿usted va a ser el padrino del niño Jesús? ¿se siente muy alegre muy en común? ¿qué le pide a usted al niño Jesús en esta noche? que le traiga y le satisfaga todos los derechos y todas las funciones que pide para el niño en esta nación verdaderamente sí y con esta vela pues usted le va a pedir al niño Jesús que le dé todo el regocijo y toda la satisfacción de este año señorita usted verdaderamente va a hacer lo mismo ¿verdad? usted es una de las madrinas del niño que va a llevar en procesión al niño y con esta vela también verdaderamente va a llevar al niño en esa cuestión ¿qué le pide usted al niño Jesús en este momento? mucha paz felicidad mucho regocijo señorita igualmente usted va a hacer lo mismo ¿qué va a pedirle usted al niño Jesús en esta noche que vamos a bautizar al niño y a hacer la paradura del niño? pues ya el niño ya nació el 24 de diciembre y hoy en este momento todo es cuando el niño va a participar de la vida de unos niños tales como ustedes ¿qué le pide a este niño Jesús? mucha paz y mucho amor señorita usted también el niño Jesús le pide a usted un regocijo grande ¿qué le pide a usted en este momento que usted es madrino del niño en la noche? mucha y que vamos a hacer la paradura del niño en esta casa que forma parte del señor Orlando Márquez la señora de Márquez vamos a hacer un recorrido por la calle de la ciudad con una polvo que le pide a usted verdaderamente al niño Jesús mucha paz mucho amor lo quiero mucho al niño Jesús y espero que que también al igual que es el niño Jesús usted tiene que pedir lo mismo que da al niño Jesús paz y felicidad aquí tenemos una agrupación de niños y en el momento que vamos a hacer el rezo y las coplas que vamos a hacer y los pedidos para el niño Jesús y con todos los niños y después saldremos en una procesión alrededor de la cuadra de esta ciudad para dar un testimonio de la paradura del niño señor de la santa amén démosle la bienvenida al sagrado corazón con láctimas y suspiros y un acto de constrición señor mi ensucristo y Dios hombre verdadero creado para el dormido por ser con quien somos todos amos sobre todas las cosas a mi me pesa señor mi vida pesame en el alma haberte ofendido yo propongo firmemente el enviante de mi vida y nunca más pecar apartarme todas las ocasiones ofender o confesarme cumplir la penitencia que me fuera en vuestra ofrezco señor mi vida obras y trabajos a la relación de todos mis pescados así como lo suplico así espero y confío en vuestra divina bondad misericordia infinita perdonareis me daréis gracias para emendarme y desearme nuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén ofrecemos esta parte de los años por la paz del mundo por la paz de este hogar por todas las familias que aquí nos hemos reunido y que todo sea felicidad un abrazo de feliz año nuevo para todos los misterios que hoy debemos contemplar son gloriosos el primer misterio era la resurrección de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venganos en tu reino hágase señor tu bondad sin alierra como en el cielo dios te salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tú y entre ellos y usted salve maría llena eres gerace señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto tu y en tres. Que usted salve María llena heredas y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto tu y en tres. Santa María María gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María Madre, gracias Madre, misericordia. Ave María Purísima. Segundo el misterio de la ascensión del Señor, Padre nuestro. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, Ahora y en ahora en nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, Y siguiendo la tradición de la paradura del niño, los cuatro niños que han sido nombrados paridos de esta paradura, llevarán posteriormente entonces los niños en una sábana blanca para pasearla por la casa y por los alrededores de la misma. Y entonces haremos una procesión de la cual los padridos llevarán al niño y entonces los acompañantes llevarán una vela alumbrando por la calle de esta ciudad, alrededor de la casa y entonces saldremos de la misma casa para volver posteriormente en la misma. La publicidad y la música, la pólvora que animará este acontecimiento, dará un acontecimiento para el cual los niños llevarán el... Somos padridos a niños Jesús, del cual visitaremos la calle aledaña a esta ciudad y cuando la pólvora animando, veremos cómo disfrutamos de este paseo tradicional de la paradura del niño para poder llevarlo alrededor de esta casa y bendecir todos los hogares alrededor de esta ciudad. Hoy en día estamos celebrando la paradura del niño en la casa de nuestro gran amigo Orlando Márquez y su esposa de Gloria de Márquez para llevarlo hasta darle una procesión por las alrededores de la casa con la compañía de los vecinos, de los grandes amigos de esta ciudad y para hacer énfasis en la paradura del niño Jesús, que el cual símbolo es el que el niño ya puede caminar, ya nació el niño el 24 de diciembre y del cual hoy en día lo vamos a llevar en procesión por la cuadra. La pólvora forma parte de la tradición de esta ciudad es llevar a un niño en compañía de los padrinos que lo van a acompañar en una sábana alrededor de la cuadra. La gente acompañada de unas luces, velas encendidas, de las cuales, según la tradición andina, nos comportan en el acontecimiento de cumplir una promesa o de robarse el niño. Pero hoy en día estamos precisamente en una casa donde hemos sacado el niño Jesús. Es una procesión alrededor de La Manzana, frente a la Plaza Bolívar de la ciudad de Colón, para darle un testimonio del reconocimiento de la Navidad, que terminará el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. La Navidad se establece desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero, en el cual todos estamos participando de ella. La gente entona algunas encoplas dentro de las canciones folclóricas de la Navidad, como son los villancicos, y una de ellas que vemos es el niño lindo. Y aquí vemos al niño, al bebé, llevándolo dentro de una sauna blanca, como esta adicional en los estados andinos. Posteriormente regresaremos y retornaremos al pesebre, donde los dueños de la casa levantarán al niño para pararlo o colocarlo en una posición vertical, es la cual dará testimonio de que el niño ya puede caminar. Las promesas que se hacen dentro de la población venezolana participan y dan testimonio de que este niño ya puede prometernos para el próximo año las nuevas festividades del próximo año y también todas las peticiones que hemos hecho en este año para que nos sirvan como patrimonio de nuestro país, de nuestra ciudad, como una gran celebración de este momento muy satisfactorio de nuestra Navidad. Culminando ya la festividad de nuestra Navidad, hoy estamos precisamente en el día 5 de enero, cuando estamos haciendo la paradura del niño en nuestra ciudad de San Juan de Colón. Aquí vemos a continuación los padrinos que hemos nombrado en este momento y han nombrado los patronos de la casa. Cuatro niños llevan al niño del pesebre, lo llevan en una sábana blanca. Las personas ya quedan muy emotivamente con unas velas encendidas que van contribuyendo para la salvación de esta peregrinación que estamos haciendo del niño Dios. En este momento estamos haciendo la paradura del niño Dios. Después de que ha pasado el 24 de diciembre y podemos ver a los niños cantores de este pueblo cantando una canción muy emotiva para el momento lucido. ¡Vano a los niños! ¡Vecen los pastores! Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San José, la Virgen, la Mula y el Buey, los hermosos que vieron al niño nacer. Al niño lo creen, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Ya estamos en la carrera 5, con la calle 3 exactamente, donde estamos celebrando. La celebración de... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Venga, repita, no importa, suállene, repitan lo mismo. Niño lindo, ante ti me rindo. Andate bella mucho. Andate bella. Pero chavo, oye mi niño. Andate bella. Bájate este. ¿Qué le hace? 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 Bueno. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 t y mi burrito va trotando, voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita, apúrate mi burrito que llama vos. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar aquí. Fuego al cañón, para que despegue nuestro parador. Fuego al cañón, para que despegue nuestro parador. Esta casa es grande, y en el centro tiene flores llaves. Fuego al cañón, para que despegue nuestro parador. Niño chiquitico, niño palandero, niño chiquitico, niño palandero, vente con nosotros hasta el 6 de enero, vente con nosotros hasta el 6 de enero. Y nos encontramos después de regreso de esta procesión bellísima, con el niño Jesús, en manos de los padrinos que hemos nombrado para la paradura del niño. En la casa de tu amigo Orlando Márquez, vamos a hacer la paradura, entonces posteriormente los visitantes y los amigos que han metido, besarán al niño Jesús, y verán sus promesas y sus deseos en esta noche de la paradura del niño. Estamos al 5 de enero del año 2001, en esta ciudad. Y después de haber llegado a la conclusión de esta procesión con el niño Jesús, en su paradura de este niño, en este día, en San Juan de Colón, los niños y padrinos de este niño han venido hasta esta casa antes, después, y venimos a besar al niño como un tributo y un agradecimiento por el gran homenaje que debemos rendir hasta él. Y hoy en día la televisora, TV Yacuzo Televisión, Canal 3, rendimos un tributo a nuestro niño Jesús en su pesebre, desde el cual debería haber sido parado, como testimonio de que el niño ya nació en el pesebre del cual salimos, y hoy en día le dimos un gran tributo a nuestro niño Jesús y le pedimos todos los grandes deseos para nuestra ciudad, igualmente a todos los padrinos. Un gran deseo para el niño. ¿Qué le pidiste al niño Jesús en este momento? Que me dé mucha felicidad. ¿Y usted, su madrina, en este día, en este día? Mucha paz, mucha felicidad. ¿La madrina, ¿qué le pidiste al niño Jesús? Mucho amor y mucha paz. Sí, mucho amor, mucha paz y mucha felicidad. Igualmente a todos los habitantes de este pueblo le pedimos al niño Jesús en este año 2001, que nos traiga toda la prosperidad, el regocijo, la gran satisfacción de vivir un nuevo año con una gran tranquilidad, prosperidad, gran economía y desarrollo para esta gran ciudad como es San Juan de Colón. Hoy en día la señora de la casa debe poner al niño en posición vertical, como por el testimonio de que el niño ya puede caminar, que es la paradura del niño. Esperaremos que la señora Gloria venga en este momento para hacer este acto de paradura del niño durante el pesebre que hemos mantenido durante el mes de diciembre y el mes de enero. Y prosiguiendo con la paradura del niño, este es el momento en el cual los niños después de regresar de la procesión vienen a traer al niño hasta el pesebre ya, en el cual la señora de la casa va a parar el niño dentro del pesebre como un testimonio de que el niño ya nació del día 24. Hoy en día estamos en el 5 de enero del año 2001 en el cual la señora de la casa viene a instalar el niño en su pesebre en el cual hemos sacado al niño después del 24 para poder proyectar al niño después, instalarlo así hasta el día 2 de febrero, día de la Candelaria. Hoy en día, cuando vemos a los niños que han sido los padrinos y los acompañantes estamos esperando que la señora de la casa venga para levantar al niño y pararlo en una posición vertical. En este momento la señora de la casa, como un homenaje al niño Jesús, vamos a hacer la paradura del niño en este momento en el pesebre del cual salió después de haber sido levantado el día 24 y siguiendo las promesas de levantar al niño después del 24 hasta el 2 de febrero, día de Candelaria, la señora de la casa, siguiendo la tradición, va a colocar al niño en el pesebre de nuevo, pero ya levantado. Y este es el testimonio de que hemos, en un pesebre, navideño, hemos celebrado una nevidad y ya hemos recibido un año nuevo y aquí tenemos al niño Jesús levantado en su pesebre. Y esperamos que todo nos traiga todas las satisfacciones y las promesas que hemos pedido para este año de 2001, en el siglo XXI. Y queremos llevar este reportaje con ustedes en el programa Conociéndolo Nuestro del Canal 3 desde el municipio de Acucho. Gracias por ver el video.